Muy bien, buenos días Unón, muchas gracias a todos por vuestra asistencia a esta jornada que tiene un poco como centro a ESPRI y las nuevas ayudas o la nueva orientación de la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, perdonad porque es la primera vez que lo veo, todavía mantienen el logo de ESPRI, una sociedad pública nacida en 1981 que ha cambiado varias veces de nombre pero no de logo y yo creo que algunos estamos bastante contentos de que todavía se mantenga el viejo logo de ESPRI de la Sociedad Pública para la Reconversión Industrial que ha cambiado también varias veces de nombre, ahora es la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial con una nueva orientación y bueno pues conocer algunas de esas nuevas orientaciones pues es un poco el objetivo también de esta jornada. Perdonad que haga un poco de abuelito Cebolleta y me remonte al nacimiento de ESPRI, decía en 1981, como abuelo Cebolleta diré, aquello sí que fue una crisis, yo recuerdo porque estaba haciendo la carrera en Bilbao entre el 80 y el 85 y pasaba todos los días por el puente de Dusto donde estaban pegándose los obreros de la naval y los entonces eran los grises y la verdad es que la sensación que teníamos entonces es que nos quedábamos sin industria, ¿no? Reconversión de la naval, cierre de la naval, cierre de las fundiciones más importantes, una reconversión entonces brutal, unos tiempos en los que se comenzaba la democracia, comenzaba el gobierno vasco, hubo una complicidad importante con el gobierno central para establecer todas las ayudas necesarias para reconvertir pues lo que eran las grandes industrias básicas de ese momento y entonces surgió ESPRI como un organismo transformador que ayudaba a realizar todas estas políticas que en ese momento se estaban realizando. Una sociedad que en su momento inicial estaba participada en un cuarenta y pico por ciento por las cajas vascas, ahora es residual, creo que siguen participando en menos del uno por ciento y con capital del gobierno vasco en ese momento que decíamos eran los incipientes nacimientos del gobierno vasco, ¿no? En ese momento se puso en marcha el plan de relajamiento excepcional, se reconvirtieron el sector de aceros especiales, luego pasó a ser aceros especiales en Euskadi de la mano en principio del gobierno central y ESPRI se dedicó a hacer la reconversión de otra serie de sectores que en un primer momento no estaban contemplados, ¿no? Se habló, en ese momento se realizó a planes de máquina herramienta, de papel, de tornillería, sectores que luego hemos visto que han subsistido con una competitividad realmente excepcional, ¿no? Por lo menos hasta ahora, ¿no? Y cuando volvemos un poco a la vista a esos años, sobre todo con la crisis que tenemos ahora, muchos hemos vuelto a la vista a ver qué se hizo entonces y qué se podía hacer ahora parecido, pues básicamente los instrumentos que se realizaron son muy similares, ¿no? Los que se pusieron en marcha entonces prácticamente han subsistido hasta ahora, ¿no? Se pusieron en marcha medidas de apoyo a la internacionalización que al final básicamente subsisten ahora, se pusieron en marcha ayudas financieras, en algún sitio he leído que con tipos de interés muy ventajosos, del 11% en ese momento, hay que recordar que la inflación por entonces estaba en los dos dígitos, estábamos en tasas de inflación en el 78% de un 20%, hasta los 80% hubo tasas de inflación del 15%, etcétera, etcétera, ¿no? Con tasas de paro que en algunos sitios, la zona de Baracaldo y demás sobrepasaron el 30%, ¿no? Y con una caída del PIB real de más del 8%. La verdad es que cuando ves un poco lo que sucedió entonces y hasta dónde hemos llegado ahora, dices, bueno, pues de esta también vamos a salir, ¿no? Y bueno, pues al final quiero agradecer a Álex Arriola, que es el nuevo director general de ESPRI y a todo el equipo que le acompaña en esta jornada, Javier Portuando, director de Comunicación, Eitor Cobanera, director de Tecnología e Innovación, Iñaki Teyechea, director de Promoción Empresarial, Miren Medina Veitia, director de Internacionalización de ESPRI, José Miguel Artaza, director de ESPRI LUR y Enrique Marco Gardoki, secretario general de ESPRI. Quiero agradecer a todos su disposición a establecer con vosotros al final de esta charla, pues de toda la comunicación, las preguntas, todas las cuestiones que tengáis al respecto del complejo mundo de las ayudas que en su mayoría, además, gestiona ESPRI. Creo que son alrededor de 280 millones de euros anuales los que gestiona ESPRI a través de ayudas. Además, ESPRI participa en aproximadamente 25 sociedades públicas, dependen de ESPRI tanto los parques industriales, ESPRI, ESPRI, ESPRI y los industrialdeas, la sociedad de capital riesgo de Euskadi, un instrumento importantísimo de intervención, de inversión en las empresas vascas, gestiona, ya le digo, aproximadamente yo creo que el 75% de las ayudas que concede el gobierno vasco, tienen un equipo de aproximadamente 70-75 personas y, bueno, pues yo creo que conocer un poco la nueva orientación es un aspecto importante. Y sin más, pues Alex, te doy la palabra. Bueno, buenos días a todos, bueno, lehen bizi eskertu adegiluzatutak o gondidapena ESPRI agencia ari. Ondo esan bezala, es ni bakarri, que hemen gure talde guztia dugu, bueno, hisen batxuk aurretik aztu dira, dibedos, aítor peneniori, gure zerbitxorok erretako burua, eta beitare jolanda beldarrain capital riesgoko burua. Como decía, primero agradecer a Degi la invitación lanzada, a Esprit, no en mi nombre solo, sino en todo el equipo Y queremos que veáis que el hecho de haber traído todo el equipo es para expresaros la cercanía que queremos transmitir Cercanía es una palabra, pero creemos que con hechos se puede llevar a cabo Y después cuando terminemos la jornada, sí me gustaría que cualquier pregunta, bueno no solo después, sino antes también Pero cualquier pregunta que dispongáis de los profesionales de Esprit que están aquí para que os respondan todo lo que necesitéis Empezamos, ya que has hecho alusión al nombre, vamos a hablar del nombre, que hemos cambiado el nombre Hemos cambiado el nombre y lo hemos hecho más sencillo porque el nombre es solo un nombre Ni lo hemos cambiado oficialmente ni nos ha costado un euro cambiarlo Lo hemos puesto simplemente en los papeles, porque creemos que desarrollo empresarial todo el mundo lo entiende Y ya está, no hay más comentarios sobre nombre, porque como he dicho es un nombre y no aporta nada Lo que aportan son los hechos Antes de empezar la reunión quiero deciros que parto de esta hoja del diario vasco en la que si me permitís leer Dice lo siguiente El empresariado de Guipúzcoa descarta síntomas de recuperación en el territorio Dicho por ADEGI, la cámara de Guipúzcoa Que sepáis que esto lo tenemos en cuenta No vamos a presentar las herramientas para decir lo buenos que somos Que lo queremos ser y lo vamos a ser, estamos seguros, pero eso lo diréis vosotros más adelante Pero lo que sí quiero transmitir es que desde el principio de la charla tenemos en cuenta esto Que luego las situaciones pueden ser distintas dependiendo de la empresa Pero bueno, esto es ADEGI, la cámara que lo dice y que lo tomamos en cuenta Y que la preocupación que tenéis es nuestra preocupación Y vamos a hacerlo posible para que la siguiente vez que nos reunamos Pues la noticia pueda ser otra Pero bueno, hoy en día esta es y tenemos que afrontarla La razón, como ya he comentado antes, principal aquí es que sintáis cercana Que conozcáis las herramientas Algunos ya conocéis, pero sí es verdad que estamos visitando muchísimas empresas Y a nosotros todavía nos sorprende que hay empresas que no conocen demasiado las herramientas que ofrece el SPRI Pero bueno, lo tomamos como una lección y como una mejora por nuestra parte Si hay una empresa que no lo entiende o que desconoce las herramientas Bueno, pues entonces tendremos que mejorar también nuestros medios de comunicación Nuestras vías de comunicación para que a vosotros os llegue mucho mejor ese mensaje Y ya concretamente hablando de la charla Lo que sí me gustaría es que fuese interactiva No quiero estar una hora soltando teoría Que luego vais a disponer de ella Todo esto está en la web Si no quiero que hagáis preguntas Los vascos no somos muy dados a hacer preguntas Y los guipuzuanos todavía menos Yo también soy guipuzguano Pero sí os pediría En cualquier momento Hablamos de una herramienta Se levanta la mano y se pregunta Puedo responder yo O pueden responder si necesitamos más detalle Cualquiera de las personas que está aquí de SPRI Pero sí os pido que sea interactivo Que hagáis preguntas Porque al final yo creo que de eso se trata De venir aquí y soltaros una retaila de ideas Y lo que hacemos Porque muchas veces nos llega O no sé Lo ve lejano ¿Vale? Pues para eso estamos Y en cualquier momento Paráis Levantéis la mano Hacemos la pregunta Que seguro que una pregunta Puede valer la respuesta Para muchos de vosotros Y bueno Pues eso ¿Vale? Y así me ayudáis a ocupar la hora y media Que estoy pensando a ver Cómo la puedo hacer Igual me quedo un poco más corto ¿Vale? Bueno A ver Pasamos Muy brevemente ¿Quiénes somos? Bueno ¿Quiénes somos SPRI? Es la agencia La agencia de desarrollo empresarial Del gobierno vasco Políticas estratégicas Del gobierno vasco En lo que se refiere a empresa e industria Podríamos decir Que la SPRI es brazo ejecutor ¿Cuál es el valor Que da SPRI A la consecución De estas políticas Del gobierno vasco? Es la cercanía La cercanía Porque Estamos cerca A las empresas O intentamos estar Y si no lo estamos Queremos saber Que no lo estamos Pero nos lo tenéis que decir vosotros Para que después Podamos tomar nosotros Acciones de mejora Pero eso es la SPRI La empresa Que está La agencia Que está cercana A la empresa Y cuyo objetivo Es el incremento Del PIB De las empresas Incremento del PIB Del país Que supone El incremento De la riqueza Y generación De empleo Aquí está puesto Un poco más teórico Pero al final Eso es lo que queremos hacer Que se incrementen Las facturaciones Que se creen empleos Y como resultado Nos den un incremento Del PIB Del país Ese es Nuestro objetivo Como bien Ha comentado antes El grupo SPRI Está Está definido Está definido Por Está constituido Por diferentes grupos Como puede ser SPRILUR La agencia Que se encarga De la gestión Del suelo industrial En la que Posiblemente Muchos de vosotros Hayáis tenido contactos Tenemos la sociedad De capital riesgo Muy importante Y sobre todo En estos días Que corren Y que está Teniendo un rol Un rol Muy importante Dentro De De la economía Actual Tenemos la red De parques tecnológicos Con las tres provincias Y luego tenemos Los CES Que son los centros De emprendimiento De innovación Hoy vamos a centrarnos En cinco En seis grupos Que son Que es donde están Divididas Nuestras herramientas Como son La financiación Internacionalización La creación De nuevas empresas O startups La innovación Y tecnología Los proyectos estratégicos Y las infraestructuras Vamos a ir Uno en uno Vamos a ver Las dotaciones Económicas En cada uno Y vamos a ver Las herramientas Y los programas Específicos De cada uno Y vuelvo a repetir En cualquier momento Separa Explicamos Y damos los detalles Que hagan falta ¿Vale? En la primera parte Está la financiación Esto Ya hicimos una presentación Estaba la consejera De desarrollo económico Y competitividad Zarancha Tapia Junto a Ricardo El consejero de Hacienda En el que se expusieron Las líneas generales De trabajo En este ámbito Como resumen 757 millones Que se van a invertir En esta legislatura Que van a tener Un inducido De 2.189 ¿Qué quiere decir? Por cada euro Invertido Va a generar Aproximadamente 3 euros De retorno Y esto Recordar Que es La mayor dotación La mayor dotación Dada Por En toda la historia Del gobierno vasco En cualquier legislatura Gran parte De esta De esta dotación Está Proviene De los fondos Y de los avales Pero no deja de ser El mayor volumen Y la mayor dotación De De las legislaturas Del gobierno vasco Y este es un tema Importante para recalcar Los objetivos Como he comentado antes Aquí habla de unos Más genéricos Como es superar La crisis Y paliar Los efectos Sobre las empresas Y las personas Y reforzar La competitividad Esto es teoría Está muy bien Y es verdad Lo que queremos hacer Pero yendo más Al detalle Mejorar Facturaciones Incrementar Puestos de trabajo Y como resultado Un incremento Del PIB Del país Que es lo que Va a hacer Que todos nosotros Nos beneficiemos Como no hagas preguntas Termino en 20 minutos O sea que Bueno Dentro de la Dentro de la financiación Como he dicho Nuestro Bueno Uno de nuestros objetivos Como pone Capacidad competitiva ¿Vale? ¿Qué es ser competitivo? Pues ser competitivo Es ser mejor O ser uno de los mejores En un producto En una tecnología Determinada Aquí como veis Hay una palabra Que de ahora en adelante Empezaréis a ver mucho Y luego más adelante Lo vamos a Lo vamos a A repetir Que es la Manufactura avanzada Y mercados internacionales Luego Y yo esto creo Que puede ser Una temática Única Hablar de Manufactura avanzada Luego me gustaría Hablar un poco Con vosotros Incluso yo os puedo Hacer una pregunta Las agencias Los entes Que van a tomar parte En esta mejora De la competitividad Pues todos los que tenemos aquí Y con los que estamos trabajando Las empresas Por supuesto Representadas aquí Por vosotros La red de ciencia Y tecnología Que también está representada aquí Que luego más Que luego también daremos detalle No es una herramienta Pero yo creo que si es conveniente Que sepáis Lo que se está haciendo Con esta red De ciencia Y tecnología Las instituciones públicas Los clúster También hablaremos sobre ellos Porque es muy muy importante El rol de los clúster Y sobre todo El rol que le queremos dar En esta nueva fase Porque entendemos Que hay una nueva fase Propiciada Por una crisis Y todos tenemos Que amoldarnos Un poquito Nuestras capacidades Y las inversiones Que tenemos hechas A esta nueva situación Y los clúster Juegan un papel Muy importante en esto Tenemos educación Como pueden ser Las universidades Las empresas de servicios Y luego el resto de agentes Que de una manera u otra Toman parte En el desarrollo económico Del país Vale Aspectos en los que incidir Y esto es muy importante Puesta en valor De la industria En su día En su día Hay gente Que todavía Sigue O sigue pensando Que el gobierno vasco La Esprit Gobierno vasco Esprit Pues tiene Tiene que darse cuenta Que la industria Es el motor Uno de los motores principales Del país Y como he dicho Toda crítica O toda opinión Lo tomamos Como una mejora A realizar Por nuestra parte Pero desde luego Puede ser Desde esta mesa Que esa idea De que la industria Es el motor Eso está muy claro Tanto para el gobierno Y en ello Estamos trabajando O sea que No tengáis ninguna duda Que sabemos Que es un motor No ya solo En nuestro departamento Sino en el gobierno Y así Y así vamos A tomar las acciones Para poder potenciar Esta idea De que la industria Es uno de los puntos fuertes Que tenemos que trabajar En esta legislatura Segundo punto Los clusters Muchos de vosotros Estaréis integrados En clusters Los clusters Como ha comentado Bueno Fueron creados En una época Y el valor Que dieron Al tejido empresarial Fue muy 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 bueno Creemos que Como todo Como todas las agencias Hay fases de adaptación A distintas situaciones Estamos en una situación Distinta Por lo tanto También creemos Que existe posibilidad De mejorar Las prestaciones Y las capacidades De los distintos agentes Y entre ellos Uno puede ser El cluster Se les está visitando Se está analizando Cuáles son Las ventajas Que está suponiendo Para las empresas Y sobre todo Cuál es el impacto El impacto Que tiene en la sociedad En el tejido industrial Porque no olvidemos Tenemos muchas agencias públicas Pero tenemos que ver Qué impacto tiene Y el impacto No es un indicador De actividad El impacto Tiene que ser un indicador Valga la redundancia De impacto Que realmente Se vea en ese objetivo Como puede ser Una facturación Un PIB Una creación de empleo Es muy difícil Muchas veces Ver el impacto De estas agencias Relacionadas A una creación De empleo Pero bueno De alguna manera Estamos intentando Analizar Cuál es La labor Que está realizando Y ver Si hay posibles Puntos de mejora En cuanto a la acción De estas agencias El apoyar El apoyar El mantenimiento De las empresas Vascas Y sus centros De decisión En Euskadi Pues eso Obviamente Estamos en una época En la que Puedo correr El riesgo De que Ciertos Entes Extranjeros Quieran aprovechar La situación Que se viva aquí Para bueno Para poder tomar Participaciones O para poder tener Más fuerza En la toma De decisiones De las empresas Locales Vascas Eso es un tema Que nos preocupa Es decir Empresa Que venga A participar Y de hecho Que ayude A una empresa Vasca Es bienvenida Pero siempre Y cuando Se tenga Un proyecto Viable Aquí Localmente Se puede presentar Pero queremos Que el centro De decisión Siga aquí Queremos que La generación De empleo Siga aquí Y por ello Nos tomamos Muy en serio El tipo De De acciones Que se vayan A tomar Desde el exterior Para con nuestras Empresas Por lo tanto Si hay alguna Empresa Lo puedo decir Que se encuentra En esta situación Siempre tiene El apoyo Del gobierno Vasco Y si nos gustaría Estar al corriente Poder asesorar Y poder ver Cuál es la mejor Manera De poder realizar Estas Estas acciones Bien de adquisición Participación O lo que sea Un cuarto punto Y este Lo quiero Quiero incidir Mucho Y quiero Pararme Un momento Ganar Dimensión 90% Las empresas En Euskadi Son pymes Vivimos En un mundo Globalizado Los competidores Y bueno Esta es una idea También yo creo Que tenemos Que cambiar Un poco Los competidores No son Los que tenemos En la provincia De al lado Los que tenemos En el pueblo De al lado Los competidores Han vuelto Globales Y muchos De vosotros O casi todos Que habréis Viajado Ya sabéis Que tipo De competidores Tenemos Tenemos competidores Chinos Tenemos indios Alemanes De donde sea Empresas Que Que vienen Reforzadas Normalmente Bueno Financieramente Posiblemente Que tengan un refuerzo Y un diferencial Con nosotros Pero hay una Diferencia clara En el tamaño En el tamaño Las empresas Vascas Hoy en día Muchas de ellas No pueden competir Con estas empresas ¿Por qué? Porque no pueden tomar El riesgo Que toman otras Hay empresas Muy potentes Grandes Que pueden tomar Parte en cinco proyectos Y se pueden permitir El lujo De fallar en dos No pasa nada Porque en tres Aciertan Y pueden perder Dinero en dos Hay muchas Empresas vascas Que no se pueden Permitir eso No se pueden permitir Porque fallan en una Y se hunde la empresa ¿Por qué? Pues su tamaño No les permite Meterse en proyectos Que asuman Cierto riesgo No tienen el músculo Financiero suficiente Para afrontar Esas dificultades Y lo peor de todo Y tenemos casos Y cada vez más Es cuando una empresa Viene Y dice Que no tiene capital Para abordar Un proyecto Que en otra situación Normal Podría abordarlo Es decir Tiene el proyecto Puede generar riqueza Puede generar empleo Pero no puede abordarlo ¿Por qué? Porque va de la mano De un cliente Mucho más potente Que le exige Unas condiciones De pago X Y a la su vez A sus proveedores Le tiene que pagar En 30 o 60 días Y al cliente Le paga a él En 120 o 180 Y no puede Y no puede Y eso es Un tema Que tenemos que incidir Vosotros sois las empresas Vosotros sabéis El tamaño de empresa Que tenéis Y las reticencias Para que las empresas Vascas Trabajen conjuntamente Y no hablo de fusión Fusión es una palabra Que eso es muy particular Y muy personal De cada empresa Pero trabajos en conjuntos Sinergias Una simple estrategia De compra Común Que se crea Una central de compras Para comprar Un tipo de Comodity Si puede ser Una materia prima O un componente Que nos beneficie a todos Yo creo que Las compras Bueno yo Vengo del sector De automoción Y del eólico Las compras Suponían un 70% De todo el gasto De la empresa Si tenemos un 10% De ahorro en el 70% Pues tenemos un 7% De ahorro total En el final de la pieza O aunque sea menos Bueno luego entran Otro tipo de costes Pero esas cosas Tenemos que mirar Y yo Creo que no lo estamos haciendo No lo estamos haciendo Suficiente Muchos de los que estáis aquí Posiblemente podáis Colaborar juntos Incluso no teniendo El mismo tipo De producto Porque ya Os podéis creer competidores Y os cueste más Ese trabajo conjunto Que decimos Pero de verdad No veáis competidor A la empresa de al lado Empezar a ver competidor En India En China En Alemania En Sudamérica Esos son nuestros competidores reales ¿Vale? Y luego ya incidiré Más adelante en la dimensión Pero es un tema Muy 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 importante Que nos preocupa mucho Multilocalización Bueno y junto Multilocalización Y el último punto Que es la internacionalización Luego tenemos un apartado específico De internacionalización Y vuelvo a repetir Si hay alguna pregunta Tenemos a Mirema Inaveitia La directora Y podéis realizar No creo que haga falta Explicar las razones Por las que es necesaria Más que nunca La multilocalización Y la internacionalización Multilocalización Es un término Que lo digo Con cuidado Porque la empresa Puede estar multilocalizada Multilocalizada Dependiendo de sus capacidades financieras ¿Vale? Y eso es una opinión Otra vez O una decisión estratégica De la propia empresa No pedimos a las empresas Que se multilocalicen Pero sí Que sean internacionales Una simple venta En el extranjero Ya significa Cierto grado De internacionalización Pero es necesario Más que nunca Una empresa saneada Hoy en día Tiene un mínimo De 60-70% De exportación En general Dependiendo de los sectores Puede variar Pero hoy en día Sabiendo cómo está El mercado local Pues el grado De exportación Es muy 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 grande Y por eso incidimos En estos puntos ¿Vale? Volvemos otra vez Lo que es al tema Puramente de financiación Que era el primero De los apartados En el cual Las herramientas Están divididas En cuatro grupos La primera es El apoyo a la financiación Y circulante La segunda son Las inversiones Tenemos el apoyo A efecto A proyectos estratégicos Con efecto tractor Y luego tenemos Las sociedades De capital riesgo Y los fondos Que bueno Que sería un poco La ampliación De los recursos Propios de las empresas Voy a pasar rápidamente Y repito Cualquier pregunta Para Explicación Sobre cualquiera De las herramientas Lo podemos analizar Dentro de De la Como he dicho Del primer apartado Bueno Esto es Disculpad Esto es El resumen De los De las cuatro herramientas Que he comentado Antes Que son los 757 Que se anunciaron Y el inducido 2189 El triple Dividido En diferentes grupos Aquí tenemos Claramente El principal Es la financiación Que dentro De la financiación Pues tenemos Los avales Los préstamos Directos Gobierno Vasco Con las entidades Financieras Que ahora vamos A pasar a detallar Dentro del Apoyo financiación Incirculante Como he dicho Los acuerdos Con las entidades Financieras Tenemos Aquí Los 400 millones Como vemos Y un inducido De 666 Luego tenemos Las herramientas A través de las sociedades De garantía Recíproca Con 120 millones Y un inducido De 600 Y luego está El Viderato Berría El Viderato Berría Es un programa Que Ni aquí si me equivoco Está ya a punto de salir ¿Vale? Está a punto de salir Es un programa Anterior Sobre todo Dirigido A empresas En fase De 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 reconstrucción De reconversión Que puedan tener Problemas puntuales Y Previamente A presentar Un 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 proyecto viable Pues se le puede Se le puede Se le puede ayudar O no Pues dependiendo De 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 este proyecto Que he comentado Decir Y se me ha olvidado Que Las herramientas Son Las que ya Las que ya Se utilizaban Anteriormente Y se nos dice Muchas veces No tenéis Herramientas nuevas Y decimos No ¿Y por qué no tenemos Herramientas nuevas? Porque no nos las piden No nos piden Herramientas nuevas Las herramientas Con las que hemos Trabajado hasta ahora Son herramientas Válidas Pero eso lo ha dicho La empresa Nos lo ha dicho La empresa Otra cosa es Que tengan Más o menos Dotación Sabemos la situación En la que estamos En una reducción Presupuestaria Eso es otro tema Eso es otro tema Que obviamente Y hoy lo podemos hablar Pero las herramientas De las que disponemos Y estamos ofreciendo Son las herramientas Que han funcionado Que han funcionado Y que las empresas Quieren seguir Haciendo uso de ellas Por lo tanto Esto es un tema Importante Porque muchas veces Se pregunta Oye Si traéis la fórmula Mágica Con un proyecto Con un programa nuevo No creemos que existan Fórmulas mágicas Y sobre todo En temas como Industria A no ser Puede aparecer En un momento dado Pero Pero ahora mismo Vemos claro A petición De la propia empresa Son las Son los programas De siempre Los que tenemos Que reforzar ¿Vale? Luego tenemos El apoyo A las inversiones Tenemos El AFI Que son las inversiones Para proyectos Ya en marcha El USARO Que son los créditos Participativos Y el GAUSATU Que también son las inversiones Para proyectos De carácter innovador Con un total De 31 millones Y un inducido De 232 El apoyo A los proyectos Estratégicos Avales para pymes tractoras Esto es una cosa Que nos estáis pidiendo mucho Que trabajemos Con las tractoras Empresas tractoras Son empresas Que debido a su volumen A su capacidad De arrastre Pueden generar Un efecto De incremento De facturación De creación De empleo En las demás Empresas Las tenemos Identificadas Nos hemos reunido Con ellos Y estamos trabajando Tenemos Por ejemplo En cartera Proyectos de energía Con empresas tractoras Muy claras De este sector Como puedan ser Los eólicos Marinos Y demás Tenemos empresas potentes En Euskade Tenemos empresas Eléctricas Muy fuertes Que pueden actuar Como tractoras Tenemos empresas De transporte Que pueden actuar Como tractoras Si todos conocéis Y estamos haciendo Uso de ellas Y estas empresas Están dispuestas A trabajar Para poder hacer Un proyecto común Y que se beneficien La mayoría De las empresas Vascas Además de esto Tenemos el fondo Del sector naval Y luego tenemos El fondo De suelo industrial Gestionado Por Esprelur Que también se encuentra Representado Por su director Aquí En esta reunión Con un Bueno Concretamente El fondo De suelo industrial Con un reparto De 40-60% Entre el gobierno Vasco Y la diputación No hay preguntas Luego tenemos Como he comentado Un último apartado Que serían El refuerzo Del capital De los recursos Propios de la empresa Y aquí entramos En los fondos Fondos de capital riesgo Carpen La sociedad de gestión De capital riesgo También Y luego La captación De inversiones Con 55 millones De realización Y 139 De inducidos Mi pregunta es Todos los que estamos aquí Sabemos cómo funciona Una sociedad de capital riesgo Todos sabemos Los beneficios Que nos puede Que nos puede aportar No sé cómo interpretar La no respuesta Pero Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que no Incluso empresas Que acceden Al capital riesgo También Muchas veces Se les tiene que decir Que Bueno Que no es el instrumento Para ciertos casos A ver No me vale Explicarlo Si 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 No estoy seguro Que lo entendéis Es decir Porque Yo llevo 3 meses En spray Y a mí me ha costado Mi tiempo Y trabajo en spray Estoy seguro De que no Entonces Yo ya lo tenía apuntado Bueno A ver En qué proyectos Invierte Sociedad de capital riesgo ¿Sociedad de capital riesgo Me sirve para dar un aval? No Sociedad de capital riesgo Me sirve para Esa parte de financiación Que me estoy quedando Corto Y no llego Lo cubre Para eso probablemente También Está Luzaro Eso es ¿Qué cubre Sociedad de capital riesgo? Bueno Casi Puedo hacer la palabra Puedo hacer la palabra Bueno Creo que Yolanda Nos va a explicar mejor No tenemos micrófono Ah sí Mira micrófono Sí, sí Vale Bueno Buenos días a todos Mi nombre es Yolanda Abel Darrain Y soy la directora De Como han dicho De la gestora De capital riesgo Yo creo Ha estado bien Pararnos en este punto Porque yo Al igual que Alex Llevo tres meses También en capital riesgo Por tanto Estamos iniciando Esta travesía Y yo creo que Sí que es interesante El que todo el mundo Y empiezo por mí misma Reconozcamos a veces Que en Esprit No se sabe muy bien Hacia dónde ir Cuando queremos ayuda Y yo lo digo Porque he estado En el otro lado De la mesa Y cuando me he encontrado Con la situación De tener un problema De tipo financiero Por el motivo que sea Muchas veces No he sabido A dónde ir No he sabido A quién acudir Y a veces Casi tiras De la persona Que conoces Y que te va a poder Guiar a modo De ventanilla única Por eso yo creo Que es importante Reconocer este punto Y aplico Mi caso personal Y a día de hoy Aún estando dentro De Capital Riesgo Perteneciente A Grupo Esprit Hay algunas cosas Que está mencionando Alex Que para mí No es que estén siendo Una sorpresa Pero sí que digo Ah, espera Que empiezo A centrar mi situación Empiezo a entender Claramente Cada una de las herramientas Por tanto yo Y quizás es un poco A modo de resumen De lo que decía Alex O a modo de comentario Puramente personal Yo sí diría Que a veces Hay muchas herramientas Pero No es lo mismo Para que está fuera Y en un momento dado Ante una necesidad puntual Quiere informarse de todo A todo correr Y resulta muy difícil Que quien Pues lleva muchos años Pues dentro de la estructura Esprit O muchos años Acudiendo a Esprit Y lo tiene todo Muy interiorizado Por tanto dicho eso Mi resumen sería Antes de entrar A hablar de Capital Riesgo Que asumamos Que no siempre es fácil Y que asumamos Que estamos para ayudar Ya seamos Capital Riesgo Puro Ya seamos Esprit O ya sea la entidad Esprit Que nunca se molesta Que hay que preguntar Y que a lo mejor Hay que hacer tres preguntas A tres personas distintas Hasta encontrar La herramienta Que nos aplica Dicho eso Y entrando en Capital Riesgo Sí que es importante Saber que Hay ocasiones En que nos vienen Empresas Y efectivamente Nos comentan No, no Pues mira Como la banca Ahora no me está dando Un dinero Pues tengo un problema Y claro Lo miras Analizas Y dices Esto es un problema De circulante Si tienes un problema De circulante No pasa nada Yo me alegro Que hayan venido A hablar con nosotros Pero esta no es La ventanilla Tenéis que ir Pues probablemente Al préstamo 40-60 O alguno De los otros proyectos Que existen Si es un caso De reestructuración Pura y dura Estamos hablando Del video de la tuberría Estamos hablando De otros procesos Que pueden ayudar Y que no son necesarias En nuestro caso Ahora bien Si estamos hablando De internacionalización Pues si bien Hay proyectos Que son puros De internacionalización Y habrá su ayuda Si es cierto Que hay ocasiones En que Miren que está aquí presente Y yo Pues oye Hay una empresa Que nos está mencionando Un proyecto de este tipo Hemos hablado ya con ellos Hablad vosotros también Nunca está de más Que dos personas Del entorno SPRI Hablen con la empresa Hasta centrar el tema Aclarar los problemas Y ver cuál es La mejor solución En nuestro caso Tenemos participación En muchas empresas De muy diferente índole Entonces A día de hoy Si tengo que reconocer Que no nos ha tocado La etapa A priori Más bonita Pero tiendo a pensar Que Que para mí Por lo menos Si es ilusionante pensar Que bueno Pues que poco a poco Esperemos Que esta situación Vaya mejorando Y en ese sentido Si empezamos la travesía En un momento Un poco oscuro Pues iremos viendo La luz al final del túnel Y por tanto Podremos mantener Una perspectiva Optimista Que creo que dentro De la gravedad De la situación Es importante mantener Porque si no Parece que nos vamos Contagiando los unos A los otros Entonces a nosotros Nos vienen empresas De todo tipo Con situaciones Muy diversas Puedo decir en genérico Un último caso Pues bueno Pues una empresa En una situación complicada Y hay otra empresa Que decide comprar Esos activos Ya sea en un caso De suspensión Ya sea en un caso De fusión Y puesto que La empresa que nos viene a hablar Se va a hacer cargo De unos nuevos activos De una nueva actividad Y de personal Evidentemente Necesita Dotarse De unos nuevos fondos propios Para poder acometer Esas nuevas actividades Y no morir en el intento Entonces si bien Una cantidad Podrá necesitarla A modo de puro circulante Para la actividad diaria Si que necesita Incrementar Ese músculo financiero Que mencionábamos Para tener otra capacidad Para presentarse a la banca Y para no acudir El día cero Con un balance Absolutamente penalizado Por todos aquellos pasivos De los que se ha hecho cargo Por el bien de su empresa Pero de decirlo Yo estoy encantada Y por el bien De todos los que estamos aquí Porque al final Está sacando del agujero A una empresa Que había ido a pique Por tanto hay que ver Cada caso Es importante mencionar Qué tipo Nos lo preguntan mucho ¿No? Qué tipo de empresa Puede acudir a capital riesgo A priori Y en un momento En el que Pues bueno Los presupuestos Son quizás Más limitados Que en otras ocasiones Aunque me vais a perdonar Que haga el inciso Y esto creo que es una buena Cosa Cuando no se tiene un histórico Como digo Vengo de la empresa privada Y eso creo que a veces Aporta un punto de vista Interesante Qué es que los presupuestos Sean limitados O que no lo sean Todo relativo Quizás había unas cifras En un momento dado Y ahora hay otras Yo lo que puedo decir Es la realidad Con la que me encuentro Y yo me encuentro Con una realidad En la que Si hay posibilidad De ayudar a las empresas Si hay posibilidad De invertir en las empresas Otra cosa será De qué manera Haya que analizar Cada uno de los proyectos Para ver cuándo sí Y cuándo no Debemos entrar Con qué importes Y o de qué manera Pero creo que es importante Que no se asuma Que como la cosa está mal Nadie nos va a poder ayudar No, no Tenemos un problema Y vamos a contarlo Y entre todos Vamos a intentar Buscar una solución Porque ahí radica Precisamente la cercanía Que Alex mencionaba Hacia las empresas Si es cierto Y vuelvo al tema De qué tipo de empresas Son importantes Y me vas a perdonar Porque te voy a llenar La hora y media Alex No, acabo en breve Si es verdad Que a día de hoy En un momento Bueno, tenso En Euskadi Tendemos un poco A volver a nuestros orígenes Mencionaba Alex Creo que al inicio De su explicación La industria ¿No? Un poco la industria De toda la vida Quizás es cierto Que hemos tenido Una época Bastante volcados En Pues en nuevas tecnologías Yo ahí me lío Un poco La persona de innovación Me mira ya Con ojos chirriantes Que si el nano Que si tal Bueno Quizás en un momento En el que En el que la situación Es complicada Tendemos a apoyar De forma Voy a decir Con un poco más De cariño Pues una industria Que sea Muy potente En empleo Pues porque conocemos La situación Que hay Y eso es normal Que lo hagamos ¿No? Una empresa Que tenga Pues a un montón De personas En el alambre Por una situación Financiera económica Complicada Pues la vamos a ver Con especial cariño Quizás una industria Manufacturera Que yo la llamo Del hierro ¿No? La fundición De toda la vida No sé cómo decirlo Quizás son las empresas En las que nos estamos Un poco Un poco como Volviendo a nuestros orígenes Pero dicho eso No hay Empresas A las que no escuchemos Porque Solo nos vamos a centrar En la manufactura pura No Precisamente Aunque insisto No podamos entrar En cada caso Y en algunos de ellos Los mandemos A otras herramientas Si hay algunas En estos momentos Esta última semana Hemos tenido Pues bueno Voy a decir Tecnológicamente Más innovadoras Ojo Quizás con más riesgo Pero es que Ahí es donde siempre Hay que balancear Los objetivos E ir viendo y decir Bueno Quizás en este caso No podemos meter Tanto dinero Pero al vemos Lo vamos a analizar Vamos a analizar El potencial El riesgo Que aporta En empleo Que aporta En crear Tracción futura Y que crea En cuanto a Cuscadi Dentro de 10 años Sea lo que soy No Sea mucho mejor De lo que soy Por tanto Sí Si nosotros Tenemos diferentes fondos Entonces Según el tipo De empresa que sea Puede haber fondos Diferentes Si estamos hablando De un fondo Muy semilla Pues hablaremos Hablaremos de un SID Hombre si dices No es que todavía No tenemos ni CIF No Si todavía no hay Ni siquiera un CIF Y lo que hay Es una idea Tenemos que decir Bueno Sí que tenéis que dar Un par de pasos más Antes de poder hablar Con nosotros Sí Hombre a ver A fecha de hoy Es verdad que Hace poco Teníamos una reunión En Madrid Que hablaban un poco En general Del capital riesgo Bueno No sé si decir Tanto a nivel mundial Pero al menos Si hablaba a nivel estatal Y a nivel europeo ¿No? Efectivamente Las actividades Han estado bastante paradas A nivel de capital riesgo Pero muchas veces También lo dicen Por falta de proyectos ¿No? No hay que olvidar Que el capital riesgo Podemos dividirlo en dos El capital riesgo Absolutamente privado Y el capital riesgo Público privado O público Yo me siento cómoda Voy a decir En mi papel De capital riesgo Público Con una cierta mentalidad Privada En cuanto a decir El dinero público No está para meterlo En cualquier cosa El dinero público Está para meterlo En aquello Que vaya a aportar valor La pregunta del millón Es que es valor No sea lo mismo El valor Para una entidad De capital riesgo Absolutamente privada Que busca Y me parece Absolutamente lícito Evidentemente Su rentabilidad Que el valor Que yo pueda ver En Yo y evidentemente Todo el equipo de SPRI Y todo el equipo de gobierno De aportar Tracción Empleo Futuro Etcétera ¿No? Entonces por eso A lo mejor Lo que a día de hoy No estamos encontrando Es que Proyectos Bonitos E interesantes En cuanto a que salga Una rentabilidad Absolutamente fascinante Pues No es lo que nos estamos Encontrando En nuestro día a día Eso generaría Que en una operativa Pura de capital riesgo Desde un punto de vista Privado Las entidades No entrarían Quizás de ahí La respuesta ¿No? Es decir Claro es que No están viendo proyectos Que desilusionen lo suficiente Bajo sus criterios Bajo sus criterios En una forma de doble filo ¿No? Donde tanto te dan Y tanto te quitan En poder de decisión Sí Bueno Me vas a perdonar Alex Porque estoy asumiendo Un cierto protagonismo Quizás No solicitado Bueno Nosotros Si tenemos Unos límites Marcados Donde nosotros Nosotros en capital riesgo No vamos a entrar En una operación De 7 millones No lo vamos a hacer Porque la propia empresa De capital riesgo Nuestra Llega solo Hasta una cifra concreta Una cifra concreta Que en pura teoría La puedo decir Sería un máximo De 5 millones Pero que además Nunca jamás Ha llegado a esa cifra Es una cifra teórica Porque a partir de esa cifra Quien entra en juego Es otra entidad De capital riesgo Que es Ecarpen Que es una sociedad Ya Público-privada Entonces Nosotros Hay unos límites Marcados Por la pura operativa De la empresa Y luego Si hay también Unos límites Que se deben Un poco A la lógica A la prudencia Y al ser un tanto Equitativos Hacia otras empresas Si yo tengo Un presupuesto X Y doy la mitad De mi presupuesto A una sola empresa Pues Craso favor ¿No? Flaco favor hago Al resto de entidades Por completar Saber que Como consecuencia De la aportación A las EPSV De las empresas De Ipuzkoa De la mayoría Con convenios Con convenios Que tienen Aportaciones A Geroa A través de Geroa Y del Carquidecha Tenemos un instrumento De inversión Un fondo de inversión Que se llama Orza Que en muchas ocasiones Con Sociedad de Capital Estamos invirtiendo En proyectos Que no haya un solo proyecto Que por desconocimiento Se quede sin Una inversión Si esta Pues cumple un poco Las condiciones De rentabilidad Que tenemos que asegurar A los Accionistas Que al final Son los que tienen Que tener la rentabilidad Que son todos los Abajadores de Ipuzkoa Es que recasco Yolanda Respondiendo muy A tu pregunta No se rechaza Un proyecto Porque tenga Una cuantía X Las cuantías También se pueden estudiar Ver hasta que punto Se puede llegar O sea no se rechaza Por el simple hecho De que se pida Una cantidad Que nos parezca excesiva En todo caso Lo que si quiero transmitir Es Yolanda está aquí Está en la Bueno la oficina Está en Bilbao Cualquier momento Dudas específicas Le tenéis O sea que Para cualquier duda Ahora mismo fuera Pues estaremos aquí Podemos charlar Un poquito todos Y todos los que queráis Con ella Con cualquiera de nosotros Pero en todo caso Que está aquí Y que se atienda A todas las empresas ¿Vale? Porque el tema De capital de riesgo Muchas veces suena Como eso no va conmigo Y no lo entiendo bien Pero no, 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 no Si no va con vosotros Buscaremos otras herramientas Pero se os guiará Se guiará a las empresas Para ver Cómo podemos adecuar Sus necesidades A las herramientas existentes Bueno Siguiendo un poco Bueno Esto es el resumen De todos los herramientas A la financiación Y circulante Que hemos comentado Es el resumen Son TRC Concretamente Y pasamos A la internacionalización Otro tema Muy, 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 muy Importante Muy importante La internacionalización En tres En tres puntos Primero Aumentar el grado El grado De apertura De la economía Vasca A los mercados Existentes El siguiente Es proyectos De cooperación Y agencias Multilaterales Y esto está relacionado Con la búsqueda De fondos En el extranjero No son unas participaciones De capital riesgo Pero esto está muy relacionado Con la búsqueda de fondos Y ahora detallaremos Un poco Lo que se está realizando Y luego Como tercer pilar Muy importante Tenemos el proyecto Invest in the Basque Country Que sería La captación De inversión extranjera En el País Vasco Bien Las líneas de actuación Las principales Tenemos la red exterior De SPRI Otra pregunta Que me gustaría hacer Bueno Me gustaría hacer El grado Del uso Que se le ha dado Concretamente A la gente De esta sala De la red exterior De SPRI Tal vez No se haya necesitado Tal vez Por desconocimiento Tal vez Por no saber Cómo acceder A esta red Pues No hayáis podido Sacar provecho O sí ¿Vale? Pero eso también es importante Y exactamente lo mismo Que el anterior Mire Madina Veitia Hoy está aquí Y cualquier pregunta Yo creo que En internacionalización Alguna pregunta Ya tendréis Le podéis hacer Y ella os puede explicar Cuál es el funcionamiento Actualmente Actualmente 16 oficinas Que teníamos Estamos reduciendo En algunas En algunos países Que hemos visto Que se pueden optimizar Los recursos Es decir Con Reduciendo Algunos recursos Personales De personas O de oficinas Podemos seguir Haciendo lo mismo O incluso más Que ahora hablaremos Del perfil Que se le queda A la red exterior Y luego la apertura De nuevas oficinas Recientemente Estuvimos en Alemania Tenemos Ya una idea Del perfil Que queremos dar Esa oficina Nos falta saber La localización Pero la apertura Va a ser Muy 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 Próxima Para otoño Esperamos tener La primera oficina En Alemania Y la gente dice Alemania Si ya conocemos mucho Conocemos Pero hay mucho margen Y hay mucho Que hacer en Alemania Hemos estado Con personas Euskaldunes Que están en Alemania Y nos han dicho Las carencias Que todavía tenemos Algunas trabajan Con empresas Que están aquí Y por ejemplo La imagen de marca Nos han hablado mucho De imagen de marca Alemania Hay que ir hablando alemán Hay que ir Con un proyecto Comercial Alemán ¿Vale? Y todo eso Creo que nos falta Hemos visto Ejemplos claros De muy buenas prácticas De empresas Muy punteras Guipuzcuanas Que están trabajando En Alemania Y nos hemos servido De ellos Nos han dado el feedback Y ya tenemos una idea De lo que va a ser Como no es primicia Porque ya lo anunció La consejera Hace dos días Se va a abrir Una nueva delegación En Singapur Eso es muy importante Singapur No solo para Singapur Sino para todo El sudeste asiático Malasia Zona de Vietnam Filipinas Indonesia Es una parte Que creemos Un área geográfica A explotar Con muchísimas Posibilidades Con muchísimas Posibilidades Y ya tenemos Bastante avanzado Todas las actividades Incluso La persona Que va a estar Allí trabajando Hemos ya Entablado conversaciones Con las autoridades Locales Y muy breve Muy brevemente Bueno Antes de final de año Esta nueva oficina Estará operativa Y esto lo tenéis Que analizar Tenéis que estudiar El mercado Del sudeste asiático Y nosotros Os ayudaremos Pero es un mercado Con mucha capacidad Monetaria Económica Y financiera Y tenemos que sacar Provecho de ellos Alex Un minuto Simplemente Por quitarte un poco Más de protagonismo Cuando uno va A una oficina En Alemania O en Singapur Exactamente Que podemos pedir O sea Podemos pedir Una lista de clientes De mi sector Que podemos pedir Podemos pedir Bueno Tenemos Lo que tú has dicho Listado de proveedores Por ejemplo Claro Depende del país En Alemania Pues un listado de proveedores No se pedirá Pero si se va a China O India Probablemente se pida Podemos pedir Desde listado de proveedores Listado de clientes Mapas industriales Es decir Saber localizar En cada país Donde están Donde están situadas Y ubicados Los principales Las principales empresas Y divididos por sectores Luego podemos hacer Trabajos específicos Es decir Cada empresa Con su tipo de producto Va a requerir Cierta información Y eso también Lo podemos dar Y ahora La herramienta La herramienta Adicional Que queremos ofrecer Desde las PRI Es la labor comercial Es decir Hasta ahora Hemos notado Que la red exterior Trabajaba de una manera Reactiva Se le presentaba Un requerimiento De cualquiera De vosotros Y se realizaba Se le daba Un informe Y bueno Y con ese informe Trabajaba la empresa Ahora vamos a realizar Una labor Proactiva Vamos a adelantarnos A los posibles requerimientos De las empresas Ejemplo Se está construyendo Y esto es un ejemplo Real Se está construyendo Un puerto En Brasil Lo vamos a identificar Vamos a traer A los responsables De Brasil Si es posible Vamos a traer aquí Van a explicar El proyecto Y de hecho fue así En el puerto Estaban interesadas En ese sentido Entraban Tanto las Temas navieros De construcción Vamos a hacer Esa labor proactiva Para identificar Posibilidades Para vosotros Yendo más concreto A tu pregunta Bien No sé si quieres añadir Algo De que es lo que ofrecemos Es que es muy amplio Pero bueno Yo creo que es interesante También que Que veáis Boca de los responsables De cada departamento Lo que os pueden ofrecer Brevemente Creo que Conocéis La red exterior De Esprit La mayoría de vosotros Pero somos el único Departamento de Esprit Que cobra A las empresas vascas El resto de departamentos Empiezas bien Pero por diferenciarnos De alguna manera Lo que nosotros creemos Es que es un servicio Necesario Para la industria vasca Pero realmente Creemos también Que 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 es una labor Que Que hay que considerarla Y que por eso Tiene un coste Es decir Cuando una empresa Nos viene Y nos dice Mira Quiero abrirme A 20 mercados Distintos Bueno Pues estupendo Pero hay que valorar Realmente Si la empresa Tiene capacidad Dentro De su departamento Internacional Para afrontar 20 nuevos mercados Es decir Que en el fondo Existen herramientas Para valorar Si realmente Si realmente Tenemos capacitación O no Y para saber Hacia qué mercados Dirigirnos Una cosa es El servicio Que nosotros Podemos prestar A través de nuestra Red exterior Que efectivamente Son esos Análisis de mercado Estudios De potenciales clientes Identificación De proveedores Preparación De agendas Acompañamiento En todo el proceso De implantación Comercial O productiva Y otra fase Digamos Otras herramientas Que tenéis En el ámbito De la internacionalización Son los propios Programas De apoyo A las actividades De internacional Y estos programas Son el Prointer El causato Implantaciones Exteriores Y el programa De becarios Que complementan Todo lo que es El servicio De apoyo A la internacionalización Y en ese sentido Pues Estamos ahora mismo Centrados En mejorar Nuestra red exterior Porque creemos Que realmente El mayor apoyo Que os podemos dar Es en destino Es decir Disponer de gente Nuestra Que entienda Las capacitaciones De la industria Y de la empresa Vasca Y que os sepa Aproximar Al mercado local Y como decía Alex Estamos presentes En 16 países Con oficinas propias Y abarcamos Un total De 69 Mercados extranjeros Si yo creo Que un punto Muy importante Es lo que comentaba Miren Cuando una empresa Viene y dice Oye Hazme un informe De 8 países distintos Y ahí es donde Le guiamos Decimos A 8 países no O sea Es muy distinto Según donde vendas Según el tipo De producto Que tengas Y ahí es donde Se le enseña También un poco La competencia Que puede tener En los diferentes países Y se le guía Y se le intenta decir Pues tu Tu tipología De producto Se adecua más A tal país Por diferentes razones ¿Vale? Y ese sí es Sí es Yo creo que Una cosa De mucho valor Que ofrecemos No De producto No vamos a saber Porque de eso Sabéis vosotros Pero nosotros sabemos De país Y tenéis que aprovecharos De eso Una pregunta Internacionalización Vale Como países Prioritarios Estas son las prioridades Que hemos establecido Pero obviamente Como ha dicho Miren Estamos O bien con oficina propia O bien con consultorías Presentes En casi la totalidad Del mundo O sea que Cualquier país Podemos trabajar Tranquilamente Como países Prioritarios Por detallarlo Tenemos Alemania China India México Y Estados Unidos En un primer En un primer orden Estados Unidos Muy importante Con Esperando unos crecimientos Bastante significativos México Un país Probablemente Ahora uno de los que Mejor Si no el mejor Que se está comportando Luego tenemos China Bueno China Por lo que es Es obvio Que hay que estar allí Simplemente por lo que representa Y por el volumen De exportación Que tienen muchas empresas De Euskadi A este país Y luego Alemania Como hemos dicho A día de hoy El primer exportador Desde Euskadi Y donde todavía Tenemos que reforzar Sobre todo La imagen de marca En una segunda prioridad Brasil Rusia Y Turquía En las cuales Tenemos oficinas Bueno Las dos primeras Y una consultoría Y además muy competente En la última En Turquía Y luego Países de prioridad Tres Como vemos El cono sur Importante Con Colombia Y Perú Australia Sudeste asiático Indonesia Malasia Y Singapur Y Vietnam Y luego Sudáfrica Sudáfrica También es un país Importante Por ejemplo En automoción O en energía Temas eólicos Vale Eh